Gracias, carnales, gracias. Gratitud infinita por todos estos años caminando juntos. Gratitud infinita por el cariño, por la cercanía, por toda la energía compartida. Y esto exactamente es para que siempre y nunca dejemos de agarrar nuestra mochila e irnos a dar el rol por el mundo. Ahora que podemos otra vez, banda, sigamos caminando, conociendo nuevas culturas, nuevas normas de pensar, nuevos lenguajes. Así es que todo mundo, volvamos a ser unos buenos pata de perro los son. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Este es nuestro tiempo, el tiempo que anunciaron los ancestros, el tiempo del recuerdo de lo sagrado, de recordar lo que verdaderamente somos, el águila del norte y el fondo del sur, se encuentran, y América, continente, consciente, ¡Despierta! ¡Pata de perro! Latinoamérica unida desde aquí. ¡Cómo! ¡No! ¡También! ¡Pareced! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Eso! En el cálizón te va En el cálizón te va